Tu sabes que a mí me gustaba cuando se ponían como en cámara lenta ustedes. Es verdad. Sí, porque usted como que agarraba un cámara lenta que fue y agarraba con el difunto Ben Isabel. Que en paz de cáncer. Murió a destiempo, murió joven. Sí, sí, sí. Y lamentablemente nunca se le hizo un homenaje a Ben Isabel. Sí, porque... Decían que la canción en ese tiempo... Ustedes saben que en ese tiempo a ustedes les caían encima porque decían que ustedes hacían casi música chatarra. Y ese tipo de cosas porque ustedes eran los urbanos del momento a nivel de merengue. Sí, yo recuerdo eso. Siempre decían que las letras de nosotros eran... ¿Qué era eso? Un alicate, un repollo. Un repollo. Susana, bellísima. Eran letras insulsa. Insulsa. Pero eso están diciendo de muchas cosas que están ahora. Entonces parece que cada época se va repitiendo, como que se va reciclando y la gente va haciendo cosas diferentes. Ay, Andalajaza. ¿Qué tú opinas de Andalajaza? Tú que eres merenguero ya de la vieja guardia. Muy bueno, muy bueno. Una persona que está haciendo su trabajo. Tú. Que tiene tremendas condiciones artísticas. Es un artista por completo. Es muy bueno. ¿Qué produjo que tú salieras de la República Dominicana abandonando esta plaza tan importante? Porque tú sabes que todo lo que se pega aquí en la República Dominicana es bombardeado o bombeado hacia Estados Unidos. Inmediatamente se hace tendencia. ¿Qué fue lo que te pasó aquí? Un problema amoroso, problema económico, problema delictivo, problema de qué. Nos pasaron varios problemas porque uno tuvo que ver con el equipo de trabajo. Habíamos dejado de tener ya la... Habíamos salido de... No teníamos el manager en ese momento. Habíamos roto con el primer matrimonio. Lo que más duro me dio fue lo de romper el primer matrimonio porque siempre llevaba la manera de como era mi papá. Que mi papá era solamente de una sola pareja. Entonces yo pensaba que todo era así. Pero no era así. No fue así. Pero en estos tiempos, pero en estos tiempos. Sí, pero me pasó eso. Me pasó eso, pero por eso tuve que poner espacio montándome en un avión. ¿Cuántas veces te has casado? Dos veces. Jarami, yo conocí una rubita allá. En New Jersey conocí una rubita. ¿Esa es la segunda? Esa es la segunda. ¿En serio? Sí, esa es la segunda. Ah, bueno, entonces, ¿y qué espacio estuvo entre una y la otra? Porque tú no tengas que aceptar, porque hay gente que no puede vivir solo. Hay gente que inmediatamente se divorcia. Tienen que salir a buscar un grillo donde se hace. Me tengo cualquier discoteca, a ver lo que aparece. No, 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 pero yo no me he buscado un grillo. Yo entré en la vida de esa señorita. Y de hecho... ¿Tiene un bebé? Cuatro. ¿Cuatro? Dos hembras y dos varones. ¡Ay! ¿Tú no más tienes cuatro luchas? No, del primer matrimonio tengo dos, que es Aramis Rafael y Dorca Melisa, con Dorcas Reyes. Y tuve una hija fuera del matrimonio, se llama también, hija muy querida por mí, se llama Ismailin, vive allá en Providence. Y cuatro con las pequeñas. Con las que tú conociste. Entonces son siete, son siete, ¿verdad? Son siete. Tú eres un conejo. Tú eres un conejo o un curío, que los curíos pares muchísimo. Pero que sea lo que mamá yo quiero. A propósito, mamá yo quiero. Eso es un tema nuevo que tú tienes ahora. Correcto. Qué bueno que están haciendo este tema, porque tú sabes qué sucede, que muchos de los artistas que ya estuvieron en una época de oro, que es la época de oro del merengue, donde estaban esos clásicos que tú colocabas, donde se hacía tendencia hasta los pasos, se hacía tendencia hasta los sombreros, se hacía tendencia hasta los lentes que tú usas. Todo se hacía tendencia. Y se han quedado recotados de los éxitos que tuvieron. Y yo entiendo que es bueno que ustedes retomen con su línea, quizás modernizándolo un poquito más, y con lo que el tema, todo es más que ya la gente diga, guau, porque ya el merengue prácticamente lo tiene solamente a la Hazard y Omega, de ahora que se lo, pero ahora la Hazard tiene el carril de adentro. Sí, correcto. Yo creo que lo que ha hecho, lo que está haciendo Ala Hazard mantiene nuestro ritmo. Lo que está haciendo no solamente Ala Hazard, sino lo que está haciendo el mismo Fernando, que está tirando todavía. Lo mismo, el Johnny sigue trabajando, los hermanos Rosario siguen trabajando. Johnny que se ha retirado 60 veces. Ese no se va a retirar nunca. Sí, porque la sabrosa despedida está ahí. Freddy Herrera está trabajando, están trabajando. Hay muchos proyectos de personas que no han logrado todavía el éxito. Y en el caso de nosotros, nosotros volvemos a creer en el merengue. Y entendíamos que no podíamos volver solamente con... Solamente el motor, la varita, Jocelyn, el alicate, el repollo, si la ven, nena, Susana. Ya. Son muchos éxitos. Ya. Entonces teníamos que ponerle algo nuevo para poder actualizar lo que está pasando para la generación de los hijos de nosotros. ¿A qué tú atribuyes de que el merengue está muerto en las emisoras de las repollo americanas? Porque ahora mismo es que no mete... Que la vaina bota fuego. Falla, falla, falla. Ya la gente no está en merengue. La gente está en Ala Hazard o la música urbana. ¿Qué tú crees que le falta al merengue para calar y meterse a nivel de los urbano? Porque hasta los salseros están peleando con los urbano. Correcto. Los salseros están metidos, metidos, más que unos colales en boca chica. Yo lo que creo es que la gente es muy democrática con respecto a los gustos. Yo creo que la gente puede consumir todos los diferentes merengues. Depende de que el equipo tuyo haga un buen trabajo, de conseguir un éxito. De que se invierta en la promoción. En la promoción, limpiar. Porque hace falta siempre una domilonga para limpiar los CD, para limpiar la memoria. La memoria, sí. El día 2000 para arriba para limpiar la memoria porque coge un polvo en la memoria y tú solo pasa el DJ. Pero hay que... Los merengueros yo creo que tenemos que ponernos al tanto de lo que está pasando sin perder las raíces de nosotros. Sí. En el caso del trabajo que se está haciendo ahora mismo, que se le están haciendo videos para que se puedan llevar a las redes sociales, que son las que definitivamente se están quedando con la... Con el perreo. Con el perreo. Sí. Y se están quedando... El que no está en las redes sociales ahora mismo no puede competir. No está en eso. No puede competir. Yo creo... El que no está en las redes sociales, socialmente se enreda. Se enreda. No me vayas a este malo. Déjame ponerlo aquí. Mamá, yo quiero. Sí, mamá. Él ha sido de su nombre sin motor y sin marina. Hasta la que llegó un millón a la marina y le regaló... Damele valor, Henry Fuenza Berta. Ayúdamelo. Mamá, yo quiero mamá, yo quiero mamá. La chupeta, la chupeta, la chupeta si no me borra. Mamá, 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 yo quiero mamá. Mamá, yo quiero mamá. La chupeta, la chupeta, la chupeta si no me borra. Para que ahora no empiece a llorar. Duérmete beber cosita de mamá. ¿Cómo estuvo, papá? Muy bueno el tema. Muy bueno el tema. ¿Cuándo ya está colocada en todas las emisoras? ¿Están promoviéndola correctamente? Correcto. Estamos en las cuatro o cinco emisoras que nos quedan de merengue. Y estamos trabajando muy bien en las redes. Y tenemos un equipo bastante fuerte que está trabajando con nosotros. Nosotros confiamos en el público, primero en Dios. Y yo creo que vamos a colocar, a llevar el merengue donde nosotros queremos. Con Mamá Yo Quiero y con todo lo que se está haciendo ahora. Es una producción nueva. ¿A qué se debe que la mayoría de los merengueros de esa época prácticamente estuvieron en contronazo porque se sopleteaban? Eso depende de la... Y prácticamente la carrera se le fue por el soplete. Lo que sucede es que no todos los artistas a lo mejor están preparados para la fama, para el éxito. No creo, a veces no todo el mundo está preparado para tener dinero. Claro. Y creo que a veces se desvían por donde no deben. Y muchos de ellos han tenido problemas con las cosas prohibidas como las drogas. Sí. En el caso de nosotros, nosotros... Yo recuerdo que mi mamá que pasa de cáncer decía, cuidado si tú te pones a beber droga. Sí, a beber droga. Sí, bueno, mi hija no tiene el conocimiento de la... Pero mira, 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 le bueno. No caímos, no caímos en eso. Mira, le bueno como ya prácticamente se ha ido rescatando. Claro que sí. Y el mismo El Zafiro que llegó un momento... Carlos se limpió, Carlos se quitó de todo. Se quitó todo, creo que hasta religioso es, una cosa así, ¿no? No sé si es lo de la religión, pero Carlos se quitó de todo. Yo creo que tiene como cuatro o cinco años limpio. Sí. En el caso de Ale también se ha rescatado. Eso es bueno. En el caso mío, yo no caí en esto, no caí en la dependencia, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahora de que caí en depresión es que me bebí dos o tres cajas de romos y... Sí, 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 sí. Pero... Es que tú eres muy romántico. Sí, pero todavía no sé. Tú eres romántico. Tienes una parejita ahora mismo para ir más o menos aguantándose frío de Nueva York, porque cuando se frío... Cuando se mete ese frío, ¿dónde tú lo metes? No, 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 pero nosotros de verdad tenemos ahora mismo... Estamos ahora mismo en el plan... Estamos viviendo en República Dominicana. Nosotros nos mudamos de Estados Unidos para acá desde el primero de octubre con el equipo de RM, de Music Connection Record. ¿Tú vives aquí? Yo estoy viviendo aquí a tu orden. Qué bueno. Un aplauso, espérate. ¡Ay! Pero atención, pueblo dominicano, que tiene tu orquesta aquí, las montañas y todo. Claro, claro que sí. Pregúntale a Ericko. Para contrataciones. Póngale los números ahí. Dame los números de tu boca si lo tiene en cue, si te lo sabe de memoria. No, yo no me lo sé de memoria. Ah, pues mira, mira, me lo vas a poner, me lo vas a poner en, ¿dónde? Me lo pone en el retrovisor aquí, pa, pa, por ahí, mira, ahí por ahí, por ahí. ¿Tú crees que lo puedo poner, Joel? Claro. Ahí me lo pone ahí arriba, los números de contrataciones. ¿Por qué qué sucede? Que aquí se pica bien. Claro que sí. Se pica bien. Y tú sabes que ahora mismo siempre se coloca un urbano, se pone un merengue o un bachatero. Que ahora mismo Romeo ha levantado un poco la bachata con estos clásicos. Y ojalá que, y ojalá que entonces también Alajaza, que está muy metidito y un Omega, haga unos temas con ustedes. Porque sería interesante ver esa mutación, porque ustedes no son de calle. Ustedes tienen un poquito más de, son más clásicos. Pero es bueno ver cómo se mete un tema de ustedes. ¿Tú te imaginas? Tú al lado de Omega y de Alajaza, sería interesante. Sí, nosotros tenemos toda la posibilidad de juntarnos con ellos. Tendríamos que comunicarnos y hacerlo por nuestro merengue. ¿Y por su género? Por nuestro género. Porque los salseros ya, los salseros todavía no se han oído, pero los raperos se unen. Uno está con Farruko, Farruko con fulano. Sí, sí. Es una orgía, es una orgía que tienen ellos los urbanos. Pero ustedes, ¿cómo es que los merengueros viven tirados unos con otros? No, yo creo que en esta etapa de la vida, yo creo que vamos a unirnos. Creo que tenemos que agradecerle mucho a los típicos que también han mantenido el merengue. Los típicos. Y sobre todo, me parece que podemos hacer algo con, ya sea con Alajaza, ya sea con el mismo, mi hermano Omega, que conozco. Y creo que solamente es cosa de coordinación. De los cinco mejores merengueros de todos los tiempos, ¿quién tú tienes? De los cinco, mencióname cinco, que tú entiendas. Fernando. Ajá. Johnny. Johnny Ventura, el caballo. Bonnie Cepeda. El conjunto Piqueya. ¡Guau! Sergio Vargas. Ah, ah. Y también este muchacho, Josie Esteban. Ah, Josie Esteban, que ahora retornó. Sí. Después que tuvo un letardo, se metió al cristianismo. Sí. Le bajó la guardia a eso. Se le bajaron las cuentas económicas. Retornó. Retornó para, retornó para el demonio. Ajá. Y ahora volvió y se le están llenando, porque todo el mundo quiere ganarlo a ustedes haciendo lo que ustedes hacen. Ustedes ven que ustedes tengan su creencia, uno que otro, pero no abandonen lo que Dios les dio, porque es un arte que Dios les dio. Claro que sí. Porque Dios no te va a dar un arte a ti para que tú perjudiques la humanidad. Y todos los temas, los temas de Dios, ¿tú te acuerdas de ese tema? No sonríes como antes. Sí, sí. ¿Sabes qué chulería, eh? Claro. Como el Susana tuyo. Sí. ¿Qué tema? Ya estamos cerrando. Un tema que tú se lo hayas dedicado a alguien, ya sé, que tú dices, este tema fue hecho por algo que me pasó, o por alguien que pasó por mi vida, o por una situación en la que yo me había apretado, o flojo. Fíjate que la mayoría, el 95% de todo lo que yo he popularizado, es composición, letra y música mía. El motor es mío, la barista es mío, Jocelyn es mío, el alicate es mío, el repollo es mío, el nene es mío, Susana no es mío, Silabén es mío, y así el... Silabén, Silabén, dígale que vuelva yo, Silabén, Silabén. Ay, mamacita, qué época, qué época. Billete pelado es mío. Billete, billete pelado. Ey, yo lo tengo. Él es, diablos, como se me nota la edad, ¿eh? Esto es 47, 60. Ey, 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 ey. Espérate, ay, Dios mío, casi me llevo así a mí. Esto es 47, 60 pesos. No, mi hermano, te agradezco bastante que tú hayas venido aquí, que hayas sacado parte de tu tiempo para estar con nosotros. Sabemos que ahora para adelante vienen los picoteos. Hay muchas personas que no se habían dado cuenta que tú estabas aquí en el país, que te habías radicado aquí, momentáneamente. Eso no quita tampoco que te contraten para Estados Unidos y a tu picote y tú allá. Claro que sí. Claro que sí, tu alma, tu orquesta allá, el Ventú de allá y el Ventú de aquí. Para no gastar en pasajes, es que la vaina está dura. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo te fue con Donald Trump? ¿Bien? No, Donald Trump, no, soy amigo mío. Tú sabes, tú sabes, yo soy ciudadano de allá también. Ciudadano, sí. Tú sabes. No te me descuides. Señores, es tú con nosotros porque tienes un show. Ahora mi Camilo, vamos con el tema nuevo. Me lo tienes y suéltamelo ahí arriba. Me lo tienes y suéltamelo ahí arriba. Yo sé muy bien que no...